Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En este capítulo veremos cómo añadirle las condiciones que queramos a un condicional IF. En capítulos anteriores vimos cómo añadirle una condición verdadera y una falsa, pero estábamos limitados con el IF ELSE a esas dos condiciones. Utilizando el IF podremos añadir cuántas condiciones queramos a nuestros condicionales IF. Para el ejemplo de este capítulo voy a escribir un pequeño código que muestre una serie de rangos de edades y un mensaje personalizado para cada uno de estos. Lo primero que quiero hacer es que el usuario pueda introducir una edad y después se analice esa edad en el IF. Y según lo que haya introducido el usuario me saque una cosa u otra. Para que el usuario sea capaz de introducir algún tipo de dato en la consola hay que utilizar input. Por ejemplo, si quisiéramos que el usuario introduzca un integer, un número entero, tendríamos que poner int y entre paréntesis input. Y ahora opcionalmente podemos poner un string que le pregunte o diga algo al usuario para que sepa que tiene que introducirlo. Por lo tanto, otros paréntesis, si lo probamos en la consola puedes ver como me pregunta cuál es tu edad y a continuación puedo escribir un número cualquiera. De momento no tenemos nada en este código, pero este 10 se ha introducido en el programa. El problema es que no lo está almacenando en ningún lugar. Para que lo pueda almacenar simplemente tendrías que crear una variable. La voy a llamar edad y voy a decir que es igual a esto. De este modo cuando introduzca el 10 o cualquier otro número, se quedaría almacenado en la variable edad. Si te fijas en la consola, los datos que introduzcamos salen pegados al string. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues muy fácil. Simplemente le añadimos una serie de espacios y ya bastaría. Yo le voy a añadir unos puntos para adornarlo un poco más y algún espacio más. Y si te fijas, ahora ya tenemos esto mucho mejor. Bien, ahora que ya está la entrada de datos configurada en este programa, hay que empezar a escribir el condicional if. Que muestre un resultado determinado dependiendo de la edad que introduzca el usuario. Por lo que, if, nombre de la variable, menor o igual a cero. Este va a ser el primer rango, el cual va a evaluar todos los números que sean cero o números negativos. Y le digo que ejecute un print que muestre un mensaje. Puesto que es obvio que nadie puede tener cero años o menos, vamos a probarlo en la consola, el programa me sacaría este mensaje, que nadie puede tener esa edad. Voy a poner un cero y me dice nadie puede tener esa edad. Si lo probamos con un integer negativo, pongamos menos 50, me sigue mostrando el mismo mensaje. Ahora, para añadir una segunda condición, voy a utilizar el if. Y le digo que mientras edad sea mayor o igual a 1. Y además, un operador lógico que no habíamos visto, and, que significa simplemente y como su traducción. Edad, de nuevo, piensa que tienes que escribirlo, si no te daría un error. Ahora lo explico. Bien, ¿qué dice aquí? Que mientras edad sea mayor o igual a 1, y edad sea menor o igual a 17, me muestre otro mensaje. Bien, aquí le dice que es menor de edad. Por supuesto, ya sabemos que no puede tener 0, pues entonces de 1 hasta 17, eres menor de edad. Como te he dicho, si no pones esto, si no repites edad, esto te daría un error. Vamos a escribir una tercera condición con otro el if. Tú puedes utilizar tantos el if como necesites. Ya sé que este 1 no tiene mucho sentido, probablemente no vaya a utilizar este programa una persona que tenga un año. A no ser de que sea un Illuminati, pero no importa, el programa no miente. Ya que si le introduzco 1 va a decir que soy menor de edad. Y eso es todo, eso es lo importante. Que el programa no se estará equivocando. Ahora, para una tercera condición, le pondré un el if más. Piensa que puedes poner todas las condiciones que quieras. Aquí podrías poner 200 rangos, 300, los que te dé la gana. Siempre en cuanto utilices todos los el if que quieras después de un if. Si quieres poner un else, lo tendrás que poner al final. Y le digo que mientras sea menor o igual a 100 años. Hay gente que puede vivir más de 100 años, pero bueno, vamos a poner 100 años. Y le diremos que eres mayor de edad. Y para terminar voy a poner un else que contemple cualquier otra edad superior a 100. Y por ejemplo voy a poner otro mensaje, edad no válida. Si probamos esto en la consola, me pregunta cuál es mi edad. Le voy a decir, por ejemplo, ya hemos visto el primer rango. Y le voy a decir que tengo 7 años. Entonces me dice que soy menor de edad. Hasta aquí bien. Vamos a probar otra vez. Y esta vez pondré que tengo 70 años. Y aquí me dice que soy mayor de edad. Y por último voy a poner una edad no válida. De 102 años. Este es un solo ejemplo de los infinitos usos que puedes hacer con if el if else. Ahora solo te queda poner la imaginación, buscar ejemplos por internet y seguro que encuentras muchas posibilidades. Como ejercicio te propongo que me dejes un if el if else que hayas inventado tú. Y cuando haya unos cuantos interesantes los probaré y los comentaré en un vídeo. Estoy seguro que me mandaréis ejemplos muy interesantes. Espero que te esté gustando el curso. Intento hacer los temas lo más cortos y sencillos posible. Este quizás lleva un poco más de complicación. Pero es normal. Estamos ya en el capítulo 23 y se tiene que ir complicando la cosa un poco más porque si no, no avanzaremos. No obstante, si aún así te quedan dudas que es algo bien normal, déjame un comentario y te ayudaré encantado. ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Suscríbete al canal!